A ver, ya que elija el señor la montaña, que vamos a diguear. ¿Tú? A mí me gusta esa de ahí al fondo. ¿Esa de ahí al fondo? Vale, pues mira, y además tengo los alianos. Aunque derrumban las torres gemelas, digo, las montañas gemelas... El problema es que ya tiene un agujero en medio. ¿Podemos terminar el agujero? Igual es el Zeppelin. Al menos tenemos al de Ano cerca. Yo tengo cama. Ellos también nos estuvieron cerca. Tengo cama para vosotros, por cierto, chicos. Etana, yo no necesito una cama. Yo prefiero matar una familia de ovejas y entonces ya me hago una cama. Con amor. Y con respeto. No, pero tengo la ano. Pero ti, ti, ti. Sí, que hay una joven en el momento en el que escucho esa canción. En verdad, no me arrepiento. Intuyo que esto va a ser subir hasta arriba del todo y ya descansar si eso allí, ¿no? ¿Descanse? Yo te diría de si tenéis cama, echarse una siesta antes de que aparezcan los bichos para que no podamos dormir. Sí, eso es verdad. Spoiler, ya han salido los bichos. Olvídalo. No, no, no. Escúchame, escúchame. Hacemos una cueva. Estamos en una cueva. Venemos a diguear. Diguea, diguea. José, ¿ya te has hecho la casa cueva? Es que José es experto en Cajajueva. Gente, ¿queréis ver un experto realmente en diguear? Bien. Espérate. Ahora me invitas de nuevo, ¿vale? O me quedo encerrado en algún sitio y os muestro. Eso ya como veáis. José, abre. Espérate. Ahora vuelvo. El marquis sí que lo vio. José, por el amor de una virgen. Abre. Ahora entro. En mi Minecraft Java. Y os muestro la digueación. ¿Qué? O sea, abre por el amor de una virgen. ¿Qué? ¿Qué? Ya puedes pasar, ¿no? Sí. Vamos a dormir. Ah, que tienes cama. Que he traído para todos. Claro. Literalmente vino con esa premisa. Gente, ¿podéis dormir? Pero si dormimos no cavamos. José. A dormir. Pero si dormís es más seguro cavar. Y para no parar. Ya, pero... ¿Y si lo haces 24-7? Es que si cavas de noche, tienes que luchar. Si luchas, no cavas. No, pues ahora no se va a ver. Si puedo hacer más cosas a la vez que la night. Si no, ¿quién va a picar la Rhineland? A mí no me hablas Taka-Taka, ¿eh? Taka-Taka cobra... ¿Qué se supone que has dicho de minar? Capaya es a dormir, por favor. La Rhineland. La Rhineland. Dormir. ¿Minas del Roo? ¿Eh? ¿Minas del Roo? Ah, vale. Yo no explico juegos multiplayer. ¿Minas del qué? Speedrun... Speedrun World Conquest. Literalmente hice recuento con... Con esta gente. ¿De cuántos juegos multijugador tengo? Tengo tres. Sí. Y ya hemos jugado los tres juntos. José, estaría bien si no te mueres. Sí, la verdad es que ha suenado un poco un gato con una bola de pelo. Burra, ¿estás metida en la cama? Sí. Hay una bruja mirándote. Solo es... Vale. Lleva mirándote un rato. ¿Qué pasa? Tú, 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 como quieras. Bueno, a ver. A ver cómo explico yo esto. Bienvenido a mi... Mirar un momento el directo. Bienvenido a mi zona de digueo. La nueva zona de digueo, mejor dicho. Pero en mi zona de digueo... A ver, tengo... Esta es la otra zona de digueo, la cual estoy desmantelando. La puto enfermo. Vale. Y la... La estamos desmantelando porque esto se va a ir a la wea. Aquí, por cierto... Tengo mi propia... Religión. Vale. Y... ¿Estáis listos? Me hicieron una catedral. O sea... No es broma. O sea, está en construcción. Pero... Me hicieron una catedral. Voy a fingir que no pienso que estás enfermo. Que no, que no, que no. Que esto no lo he hecho yo. Que esto me lo han hecho a mí. Daré por hecho que a lo mejor no se sigue. Porque... Una de las personas que... Me empezó a hacer esto era mi ex. Y... O sea... En un principio... Empezó a hacerlo... Alguien que me siguió de aquí. Desde aquí. Will, guapo, precioso. Cosa bonita. Cosita bien hecha. Es... Muy buen tío. Bueno, ya, ya. Y... Y bueno, pues... Pues eso. Ay, hija de su puta madre. Ayuda... ¿Qué es la witch? Claro, aquí ya no entro porque... El 90% de proyectos que tenía en este servidor, ¿vale? Eran con esta mujer. Y una vez que ya no está esta mujer, pues ya es como... Tengo un montón de recursos... Pero no tengo gente que le guste construir. Por cierto, no me saquéis del agujero. Un momento, por favor. ¿Un bono o algo? Dejadme... Dejadme en el agujero. Acepta en ti la piedra. Es un... La estoy sintiendo, me estoy haciendo una con ella. Sí. Pero bueno... Esa es la historia. Oye, ¿ese otro fallero no tiene una forma ligeramente fábrica? ¿El qué? Un... Un palo de estos de hielo. Que tiene una ligera forma fábrica. Ah, vale. Te refieres en vuestro servidor. Ah, sí, sí. Vale, vale. Me he rayado por un momento. En plan... ¿Palo de hierro? Y me he quedado así en plan... Llevo muchos meses trabajando en este... En este mapeado como para saber que no hay ningún palo de hierro. ¿Totalmente seguro? A ver... Se ven malos de madera, pero no de hierro. No, no, sí, sí. ¿Quién? Hola. Hola. Uy, aquí no era. Oh, Carbón. Lo que es lo que buscaba precisamente. Sí, o sea, esto es como... Esto es la puta cuenca de... Del roo. Ah, bueno, sí. También está este digue. Oh, shit. Vale, sí, entiendo. Está intenso. Ah, sí. Eso es un digue. Un hardcore digue. Y este es el almacén del digue. Ya. No. A ese nivel no hemos llegado de momento. Ah, bueno. ¿Queréis saber...? ¿Alguien tiene... ¿Alguien tiene el móvil cerca? No. Es que... Es que... Bueno. Hicimos aquí una puta obra de arte. No. O sea... Hicimos... Espérate, a ver dónde lo tengo. Que... Es que... No... Nos lo fueron a quemar los hijos de puta. Hicimos esto. Espera. Hicimos... Hicimos este QR. Es un QR funcional, por cierto. Ahora que lo pienso. ¿Qué tipo de peino llevaría una enana? Eh... Es que es una trenza. Algo así. Parece razonable. Por suelta. Tío, esto es muy turbio. ¿El qué? Sí, que está la otra aquí encerrada y una bruja mirándola. Ah... A veces pasa. No, no, pero que la está mirando muy fijamente llevando a la noche, así. Tiene ganas, yo que sé. Pues no sobre qué tipo de ganas, hombre, porque me cago en tú. Te estamos cerrando mientras dormías. No, no, ya, ya. ¿Esto al final le ha funcionado o no? No, creo que no. ¿Por qué coño hay una que la pasa aquí? ¡Ah, pues sí! ¡Adiós! Bueno, claro, era funcional, pero... Vale. Pero no terminó de funcionar nunca. ¡Chao! Pero bueno. Pues este es el mapa. En verdad no, es un servidor, pero... Me entendáis. ¡Ah! ¡Jos! De hecho, estuve yo buscando para traer peña aquí, que le apetezca eso, o sea, construir y esas mierdas. Más que nada, por aburrimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que te da esto? A ver... ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Encontré el guardián de la vagoneta. Es el guardián de la vagoneta. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¡Ah! Eso os está follando la vagoneta, lo que antes... Lo que prefiráis. Nada, me quedo con el guardián. Gusto, gustos colores. Eso es lo que... Yo lo voy a decir. Y ahora el pelo perfecto, ¿dónde coño está? ¿Qué pasa, gato? ¿Estás marrameado? Sí, me está marrameado, además, en el oído. En plan, por si no me queda claro. Sí, es para eso y tal. Para que esté bien claro, en plan. ¿Qué? Marrameado. ¿Barrameado o qué? Ah, hola. No, no, que si tú haces barram... Viene la otra. Ya, creo que los dos no caben. Creo que pelearse no es la mejor de las opciones. ¿Por qué se te está hinchando la cola? Oye, podemos negociarlo. Todo es hablarlo, ¿vale? Todo es hablarlo. Una a la derecha y otra a la izquierda. ¿Qué os parece? Marrameado. ¿Barrameado o bajito o no, Ocker? ¿Barrameado o bajito o no? Venga, ya está. Pues nada, qué chido, oye. Ya está, gordo, ya. Ya está, gordo, ya. Uy, mi obeso, obeso, fofo, bonito, precioso, obeso, precioso. Uy. Creo que no cabes. A ver, una cosa de tener sobrepeso es que no cabes en la mesa. Aunque ahora ya has perdido kilos, Ocker. ¿Quiere des poder? Ocker, cielo. No, hijo, no, no. Ocker, confiamos en ti. ¡Sí, tú puedes! Ah, bueno, acabo. ¿Ves? Es verdad, se me había olvidado que están los estados normales. Exacto. Y luego está el estado gato. Que es una mezcla entre gaseoso, sólido y líquido. Todo en una masa peluda. Oye, de verdad, había encontrado el pelo perfecto y he dicho, no me lo creo, qué bonito, no sé qué. Ay, puto, muerto. R.P. El pelo es un constructo social. Ok, ok, oye, cada uno, cada uno con sus cosas. Sí, claro, claro. Eh. 911. Oye, de verdad que no lo encuentro. Me pego un tiro, tío. Eh, Eris, sal de ahí. ¿Me se enfadará o qué? Y nadie quiere eso. No. Eris, fuera de los cables. Gracias. Por lo menos obediente para esto. O para otras cosas. ¿Qué pasa? Hola. No cabes, tú tampoco. ¿Qué no? Te dice. Pues se tumba encima del otro gato. Y al otro gato le da igual. Parte de su estado semisólido. No, mi gato ha aplicado la lógica de... ¿Estoy cómodo? Sí. Porque se quede, supongo. Literalmente mi gato ha aplicado la lógica de... Voy a pasar de ti, pero como me molesta este método de ñascos. Esa es la típica de gato, de hecho. ¿Quién tiene un caballo ya? Julián. 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 Julián, estás silenciado. ¿Familia? ¿Seguramente? Curva. Dig dig a hole, mi pana. No, no tengo caballo. Estoy dig in a hole. Ah, very hard hole. No, it isn't hard. It isn't hard. Oye, por vuestra cabeza no pasó lo de ayudarme con la bruja, ¿no? No. Estabais haciendo migas. Es verdad. El jojón se creó que estaba atacando y dice que va. No, solo él la estaba mirando. Mira, mira, mira. ¿Cómo puede ser mala una señora mayor? Pues, por cierto. Curra, sí. Es verdad, la está mirando muy fijamente. Es que le pliega, no sé. A ver, señora, sepárese. Muevase. Por favor. Deje, deje... ¡Señora, espacio! No, no, está fecal, está fecal. A ver, señora. No, no puede. ¡Ay, me cago un roso! Vale. Que, 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 sabe lo que quiere y lo va a obtener. Pero, ¿a qué precio? Al que le salga ahí, le apetezca ahí. Al. Al momento. Al. Al. Dios santo, ¿qué estoy creando? Yo jugaría que tenía abrazos. Vale, gracias. ¿Eh? No, no, no. Brazos. Cosas de brazos. Cosas de gente con brazos, no lo entenderías y yo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Cosas de gente con brazos. Sí, básicamente. No, o sea que... O sea que banquista, ¿eh? ¿Eh? Esa es. La has pillado rápido. ¡Se mueren! Oye, me entiendes. ¿Sabes? Yo antes era un banquista. ¿Y qué pasó? Un día me golpeó una pesa en la rodilla. ¡Oh, Dios! Dios. Dios santo. Y entonces tuviste que ser el guardia de ese hoyo, ¿verdad? Exacto. No, entiendo. Dejasteis un banquista porque te volviste cojo. Exactamente. Entonces... No, no con la misma frialdad pero entendió que no... No, no es bonito. No está bonito. Yo era manquista, entonces me quedé cojo y la gente en plan que creo que no funciona exactamente y no eres manquista exacto ahora ahora puedes canalizar toda tu rabia por estar cojo contra los mancos y no tiene mentalidad de manco nosotros tampoco no te preocupes la magia de este tipo de conversaciones es hacer como que en todos momentos sabes de lo que estás hablando contra 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 más convencidos suenes mejor porque tengo una camiseta de lente en sí eso es por el movimiento manquista exactamente entonces tú también eres manquista es un movimiento muy fuerte en europa no sé ni siquiera de qué estáis hablando la verdad pues del movimiento manquista qué va a ser si no por dios me alegro exacto debería es una una minoría minoría será una mayoría en los próximos años y empiezas a partir a partir de los próximos años total eh empiezo empiezo a salir a la calle con un con un palo de hierro en plan minoría no por mucho tiempo y entonces lideraré a un montón de mancos y la gente y habrá un montón de gente en el futuro diciendo pero él no es manco dijo si ya sabemos que no es manco pero es que su odio canalizado consiguió porque a ver os explico vale él odiaba a la gente a esa otra gente que tampoco eran mancos vale pero si doy cuenta de que los mancos pues estaban muy enfados y se aprovechó básicamente ¿me podéis pasar un porro de los que se estáis conmigo? a por fin no 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 esto es puro limpio o sea estamos limpios sí y de repente en plan por cierto se fue a meter en una escuela de de videojuegos mismamente no videojuegos videojuegos pero no era tan bueno como parecía así empezó la historia me recuerdo lo de un pintor cualquier cualquier parecido a la realidad es una pura coincidencia es una pura coincidencia vale pero que pintores oye pues seguro que algún problema los cuatro no están ni tan mal a ver de composición tienen una puta mierda la composición es una puta mierda o sea quiero que te diga a la mínima que se pase un poco de composición entiendes por qué no entro pero se podría decir que mal 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 de esto de garabato no es eso es verdad pero de composición no estaban bien ahora si si le hubiese pillado el profesor buena onda como hubiese cambiado la historia eh ya lo entiendo es que estoy estaba concentrada y de repente ¿pintor? claro en cuanto habéis dicho pintor pero luego has dicho eso y ha sido como a ver alguien que si se hubiese vuelto pintor no tal y yo ah Hitler esa es adolfo bueno confirmado me estoy quedando sin teclado bueno me quedaré quieto aquí pio 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 ¿por qué? ¿por qué le agredes? porque os quería enseñar mi nueva versión maldita mi nueva agresiva estás hecha agredes a una pobre bruja que no te estaba haciendo nada pobre señora encima encima de manquista eh brujista 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 ya te vale pero no te parece que ir a dos bandas aquí está feo está feo pero ¿por qué es? ¿es por bruja? ¿es porque lleva sombrero? y disculpe ¿hace Javiri Javiri de ese? señor judío ¿dónde están sus papeles? ¿no vamos a liguear? pues esto es mi mira soy una enana se ve chiquita sí objetivamente es más bajita y te sirve casi una cabeza más bajita oye Jolene ¿qué? oye Lomo cuando coincidimos en una cosa esto es un judío ¿verdad? coincidimos lo que ves es donde están sus riendas vale veis mi skin sí mierda no no funciona el huevo así no así a ver me dejó hacer un mechero que tenía peor no por cierto sus riendas creo que están de arriba que por cierto ¿qué me ibas a decir? que cuando entras es que vosotros vais a hacer un agujero mientras que yo ya de por sí aquí este mundo que sí que es mío tengo que hacer un agujero entonces ambos vamos a hacer un agujero claro es como hacer un agujero que no voy a utilizar para nada o hacer un agujero que ya tenía utilidad ¿sabes? es razonable ya vuelvo eso y y que la estética del Minecraft Bedrock no me parece no me mola la verdad no te voy a engañar no sé si es porque no he toqueteado tema visual pero hay un montón de cosas que que no puedo vivir del Java que no están en Bedrock ¿sabes? ajá y y el el se 不